Música 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 Tu mía, guarda el alma que desea gozar Para ser tu ador de mi alma Y yo te amo, no te amo, no te amo Tu mía, te dio mucho amor para gastar Y yo no quiero deslizar Hasta quedarte en un pantalón Y yo te amo, te amo, te amo Y yo te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo